Bienvenidos a todos a este conversatorio, diálogo, no lo pensamos como algo estricto, fijo, sino pensamos que podíamos darle movimiento a una presentación como cierre de una muy fructífera estancia, espero que para Yolanda no lo haya sido también, para nosotros, yo estoy haciendo una presentación muy fructífera para nosotros, estancia de Yolanda Wood en la Facultad de Filosofía y Letras, después de una serie de conferencias, diálogos, recomendaciones, charlas con estudiantes, hoy estamos cerrando las actividades de un periodo que pasó Yolanda Wood con nosotros en esta facultad y pensamos que ese cierre tendría, porque una de las posibilidades era no hacer una conferencia magistral, sino justo tratar de entablar un diálogo, un conversatorio, hacerlo mucho más dinámico, donde por supuesto todos están participados a intervenir, preguntar, comentar, acotar lo que quisiéramos, estábamos pensando que sea algo en lo que podamos interactuar todos, evidentemente dándonos la palabra, pensando que es la palabra de Yolanda Wood la que nos guía, nos incita, nos provoca a pensar y a revisar varios tópicos entre México y Cuba, que es un poco el punto de partida y bueno, entre los tópicos entre México y Cuba, específicamente los tópicos plásticos, bueno, podemos encontrar muchísimo, solo pensamos, esto era un pequeño, digamos, un acuerdo previo, que la idea era concentrarse, concentrarnos en este diálogo dentro de los distintos y varios tópicos que podemos tomar, concentrarnos específicamente en el nacionalismo, las vanguardias y la presencia del indígena en estas relaciones. Entonces, entre estos tres universos, vanguardia, nacionalismo, presencia indígena, México y Cuba, pues quisiéramos dar punto de partida. Y la primera, bueno, lo primero que a mí me gustaría escuchar un poco, holanda, es que ¿cuál fue la presencia en las islas, si tuvo una presencia, la cultura indígena en este universo de la vanguardia y el nacionalismo? ¿Cuál fue esa presencia fue esa presencia? ¿Cómo se dio? ¿Y cuál es el vínculo que tiene ahí con México? Entonces, en un punto de partida ya iremos tejiendo las relaciones entre la doctora Yolanda Wood, Miguel Ángeles Quimert, que es profesor de nuestro colegio, todos lo conocemos, a los profesores latinoamericanos. La dejo sobre la mesa. ¿Cuál es esa presencia? ¿Tuvo una presencia el indígena en las islas? ¿Cuál fue? ¿Y cómo se puede conversar con eso? Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por estar junto en este momento. Un momento, como ya decía, en el que siento una gran satisfacción por todo el proceso de trabajo que hemos llevado a cabo en este periodo de distancia en la facultad. Y antes de comenzar, quiero agradecer a Sergio por la idea inicial de que pudiéramos aumentar este espacio de trabajo. A los colegas aquí presentes que también incitaron la posibilidad de que este cambio se produjera. Y sobre todo a la voluntad de todos los profesores y colegas aquí presentes y de ustedes como estudiantes de ir buscando cada vez más los caminos que nos acercan en esta relación y en las islas y el conveniente. El tema de hoy es como, pero sin duda alguna, creo que en la propia pregunta de Sergio ya se instauraba la idea de extender un poquito más allá de Cuba, como es también mi interés de involucrarnos en una visión más caribeña, más total de nuestra territorialidad artística y cultural latinoamericana y caribeña. El tema justamente que he seguido como trabajo de investigación en este periodo de distancia acá, es la presencia de los indigenismos en las antiguas. Es decir, fue un tema al parecer un poco contradictorio y pensamos justamente que el indígena no parece estar entre nosotros. Es decir, es una figura que quedó en el tiempo de la historia. Perdón, es que quedó en el tiempo de la historia. Mucho, mucho se ha hablado acerca de el genocidio que tuvo lugar en las islas durante el periodo inicial de la conquista y la colonización. Esto es una deuda histórica que tienen todos los latinoamericanos, todos los americanos con las islas del Mar Caribe. El Mar Caribe fue el primer espacio de contacto y por tanto donde los impactos de lo que fue la avanzada colombiana tuvieron lugar. Conocer más acerca de esa historia nos es imprescindible. Forma parte de un pensamiento latinoamericano de reivindicación histórica de los procesos que han tenido lugar en nuestro continente. Por eso vuelvo y repito, los que ya han estado conmigo antes conocen esta frase. No sé por qué y no me imagino cómo se puede explicar la historia de América sin empezar por su prepacio, por su punto inicial de contacto, por donde surgió el proceso contradictorio de la modernidad, colonialidad, tal como la expresan hoy los grandes pensadores latinoamericanos, los llamados MCD, modernidad, colonialidad, decolonialidad. De modo que partiendo de ahí, entonces empecé a pensar qué pasa con esos indigenismos, con esa mirada al universo indígena. Lo primero que debo aclarar es que normalmente en las islas no les llamamos indígenas a nuestros pueblos orígenes, les llamamos aborígenes. Es decir, un término que de alguna manera alude a algo que me parece fundamental en una visión, por ejemplo, como la de Antonio Díaz Quiñones en un libro maravilloso que les sugiero que se llama El principio. Él es puertorriqueño, es un gran intelectual, investigador, escritor, con una prosa además que se desborda, maravillosa. Y en este libro Díaz Quiñones se pregunta acerca de cuál es este punto de referencia originario para los territorios insulares, que para el caso continental está muy claro, aparentemente. Creo que ya entraremos en otras disyuntivas. Pero, ¿cuáles son esos orígenes? ¿Cuáles son? Y él no llama orígenes, le llama el principio. El principio que por supuesto puede ser variable, no tiene necesariamente que remitirnos a un punto inicial. Un principio puede estar surgiendo, y así lo explica de una manera muy interesante en su libro. ¿Cómo ese principio puede ser variable? Puede encontrar zonas de contacto, puede desplazarse del llamado punto inicial u origen. Lo cierto es que la palabra aborigen, aborigen, justamente habla de eso, es decir, hacia el origen, a un punto inicial, a un principio. Y me gusta mucho la palabra aborigen, entre otras cosas, porque no está cargada de la dimensión colonial de la palabra indígena. El indígena nació con el colonialismo. Estos pueblos nuestros no eran indígenas. No venían de la palabra indio, creada únicamente en el imaginario de Colombia. Un indio y un indígena, en donde se diriba de alguna manera esta denominación, tiene una profunda carga colonial. Por lo tanto, hablar de indígenismo y tomar postura crítica ante esta denominación, su uso, su puesta en práctica, implica un tiro de colonial en las nociones epistemológicas que tienen que ver con nuestras propias tradiciones de conocimiento, de pensamiento y de saber. Esto nos es inevitable, por qué repetimos estos términos, y no quiero decir que no los usemos, lo que quiero decir es que sepamos de dónde viene, y cuál es el sentido que han adquirido al tiempo de la historia. Interesante es que, vinculado, como me preguntaba Sergio, al tema de las vanguardias, al tema de este proceso intelectual de gran dimensión que tuvo lugar en América Latina y el Caribe, yo diría que entre los años 20 al 50 aproximadamente, algunos países se adelantan, otros se retrasan ligeramente, pero esa primera mitad del siglo XX es un hervidero en América Latina y el Caribe. Y es un hervidero de pensamiento, de pensamiento que tuvo formas de expresión muy importantes en términos de esa plataforma intelectual que América estaba construyendo, América Latina y el Caribe estaban construyendo, como base de un pensamiento nuevo, renovador, inquieto. Bueno, el primer elemento clave, creo yo, para comprender lo que está ocurriendo, tiene que ver, por supuesto, con circunstancias históricas, con textos sociales, a los cuales no me voy a detener, porque los supongo conocidos, sino que me voy a referir sobre todo al universo intelectual que significaron las revistas. Las revistas y los manifiestos acompañando a estas revistas, que son claves esenciales, fundadores de un pensamiento intelectual latinoamericano y caribeño. No hay modo de poder penetrar a las circunstancias y a las diversidades que este pensamiento va a tener, si no partimos, de documentos claves que llegaron a configurar una red de pensamiento intelectual latinoamericano y caribeño. Y digo caribeño, sobre todo del Caribe hispano, porque tanto el Caribe anglófono como el Caribe francófono aparecen un poquito más retrasados en estos procesos. Sin embargo, no se podría dejar de mencionar, sobre todo en el Caribe anglófono, una revista como Tropic, fundada en 1941 por MSCR, y que es un documento fundamental que se insertaría muy coherentemente en todo el tiriario que fundan esta red de publicaciones en Latinoamérica y el Caribe. Y en la cual además MSCR está registrando sus relaciones, no solamente, y esto es muy importante, con Latinoamérica y el Caribe en ese momento, sino también con los Estados Unidos. Es decir, con los movimientos negros, sobre todo la Renaissance de Harlem, que aparecen autores, aparecen poemas, aparecen referencias a las artes que se estaban produciendo en este movimiento, en este movimiento, digamos, a escala tan significativa en los Estados Unidos. ¿Cómo se inserta entonces el indigenismo en este contexto? De una manera muy diversa, porque obviamente la presencia del indígena no va a ser ni exactamente ni la misma en todos los territorios de la diversidad tística latinoamericana y caribeña. Sin embargo, yo diría que de una manera u otra en todos los Estados Unidos. México es el paradigma del indigenismo latinoamericano, sin duda alguna. México es el gestor de un pensamiento político, intelectual, sobre el indigenismo en Latinoamérica. La contrapartida más significativa de esta toma de postura ideológica del indigenismo en México, yo diría que está en el pensamiento de Mariátegui, en su revista a Mauta, en la obra de Sabogal, que aparecerá en algún momento en la secuencia que estamos poniendo, y que la estamos usando nada más para crearles a ustedes así muchas referencias al periodo en el que estamos hablando. Y que, por supuesto, no llegó a tener la dimensión, sobre todo, política que tuvo en México. Bien que Mariátegui era un político, y bien que Mariátegui, perdón, era una figura que desde su revista Amauta y desde sus posiciones políticas entendió muy bien el significado de este proceso en el cual la figura del indígena era imprescindible. Entonces, ¿en qué contexto en las islas este proceso se inserta? En el proceso de los nacionalismos, que se están gestando también dentro del contexto insular entre los mismos años 20 al 50 o 60, pondría por ahí, dependencia de la territorialidad. Tuvieron la misma manera de expresarse, estos indigenismos en las islas no se expresaron del mismo modo, y sin embargo existieron. Estuvieron marcados por sus contextos, y esos contextos para las islas entre los años inicios del siglo XX y los años 40, 50, tienen una peculiaridad. Si de las islas que voy a referirme son, sobre todo, las islas mayores de las Antillas, y en el arco de las islas mayores se encuentran Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. No incluyo en este arco de análisis territorial que me interesa ahora a Jamaica. Jamaica, que forma parte de las grandes Antillas, queda sin embargo relativamente distanciada de este proceso que voy a describir y que tiene una cualidad, diría yo, serio, fundamental. Y es que lo común a todos estos territorios que he mencionado, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití, entre los años 1900 a 1950, es el estatus colonial que se retoma en el contexto insular por parte del imperialismo expandido desde mediados del siglo XIX y México fue el primer territorio latinoamericano impactado por esa política expansionista. Como ustedes saben, me refiero a 1898, Cuba y Puerto Rico pasan a ser territorios ocupados por los Estados Unidos. En 1916, República Dominicana es ocupada por los Estados Unidos. En 1924, Haití es ocupado por los Estados Unidos. Es interesante que Díaz Quiñones, por ejemplo, cuando habla del principio del que ya les comentaba, entiende que el 98 es para Cuba y Puerto Rico un nuevo principio. Que ya Germán entendió que 1926, 14, perdón, perdón, 1925 en Haití era un nuevo comienzo. Interesante resaltar que en República Dominicana, 1926, fue un nuevo comienzo. Entonces, nos damos cuenta que hay un proceso nacionalista que está muy vinculado a un proceso antiimperialista y a un proceso de nacionalismo desde el interior vinculado y muy directamente relacionado con posturas ideológicas ante la situación colonial que se rehabilitaba en las islas cuando ya toda América era independiente. Entonces, esto marcó el sentido de los nacionalismos en el caso particular, nada más que dale aquí a la copita. Ahí, ahí está. En el caso de los nacionalismos y de la presencia de los indigenismos en los territorios insulares, se implicó una cosa con la otra. Volver a los orígenes, volver al principio, no era entonces el volver a un indígena que no está, ni que dejó una evidencia marcada en el paisaje, en la naturaleza, como acá, de su propia existencia. Allá, la población indígena es esencialmente arqueológica, suelo decir. Es decir, hay que abrir un hueco para encontrarla. No hay las evidencias en el paisaje. Y por otro lado, no hay las evidencias demográficas en términos de una expresión de etnicidad somática que indique tampoco su convivencia en la contemporaneidad. Entonces, esos indigenismos fueron un punto, una especie de retorno. La palabra retorno, impuesta claramente en su calle, en los estuos OPEI Natal por MSC, es una palabra al día en los territorios insulares. Había que encontrar el principio, el punto de partida. ¿Dónde? En un indígena real, no necesariamente en un indígena real, sino en una construcción simbólica de un indígena que no está y que lo que indica es el punto, el principio, un punto de partida, un reencuentro originario, fundador posible del sentido de lo nacional. Así actuó diferentemente el proceso en Haití. La revista que funda MSC en 1927 en Haití, en medio de la situación de estatus de ocupación, se llamó Revue Antigenio. Resulta que la revista que se funda en Haití como expresión de un nacionalismo de cambio de mirada, de cambio de observación de la realidad, se llama indígena, no se llama negro africano, no tiene un nombre de un territorio africano, se llama indígena. Y en su editorial, en la del primer número, donde, como ustedes saben, estas revistas elaboraban prácticamente la plataforma de su manifiesto, se dice textualmente, no voy a decir de memoria, pero puedo decir que se dice textualmente, esta revista se llama indígena porque indígenas han sido en México los fundadores de un nuevo nacionalismo y de un nuevo arte y de una nueva cultura mexicana. Estaban muy al tanto de lo que estaba pasando en México. Y es que México se convierte en un referente importantísimo, el primer país con una revolución social de la magnitud. Yo sé que después vinieron otras circunstancias, pero el hecho histórico es que el primer país que elabora, desarrolla una revolución social a escala mundial se llama México, antes de la revolución bolchevique de la Unión Soviética y con un patrimonio puesto en función de una serie de imágenes e idearios que ya sé que después la vida pudo tomar otros caminos. Pero el hecho histórico está ahí y eso es lo que está llegando al sentimiento, a las vibraciones de intelectuales que están en las islas y en otros territorios pensando en su situación para las islas que he mencionado, la situación era de ocupación imperial. ¿Cómo enfrentarlo? México daba una alternativa. Por lo tanto, el indigenismo mexicano para estos territorios se convirtió en un elemento simbólico. Esa dimensión simbólica del indigenismo es la que me ha interesado. No se pintaron exactamente como los mexicanos lo hacían. Ese no era el problema. En muchos casos ni sabían cómo se estaba pintando en México en ese momento. Ya después sí, porque empezarán los artistas a viajar a México y a asumir a México como un referente. La situación geopolítica de México, la situación geocultural de México, para el Caribe, es fundamental. Y esa historia viene desde José Martín, que fue el primero que se lamentó de aquella mitad del territorio perdido. Por lo tanto, es una historia que estaba en el sentimiento de la formación nacional de nuestros países. Como decía, las vertientes fueron diferentes. ¿Por qué? Porque la situación etnoracial de las islas no es la de México. ¿Cómo convertir el símbolo que el indigenismo mexicano podía significar en una alternativa para pueblos donde el indio no era el problema? El problema era el negro. y cómo restituir esa dimensión simbólica que México había elaborado desde la concepción del punto de partida, de la vuelta al original, del reencuentro con el pasado en una dimensión que pudiera incorporar a ese subalterno, devaluado, discriminado que era el negro. Creo que ahí estaba el reto. Y por esa razón, por ejemplo, el indigenismo en República Dominicana no podía ser igual que el indigenismo haitiano. Tenían todos en común ese punto de retorno. ¿Cómo se llamó cuando Toussaint Louverture decidió hacer la constitución en Gaití? ¿Cómo la llamó? ¿Cómo llamó a Sandomé? Haití. Y ese nombre es la restitución de una historia. Haití era el nombre aborigen de la isla donde se estaba fundando la primera revolución anti-esclavista e independentista de América. Eso tiene un simbolismo extraordinario. ¿Cómo se llaman los puertorriqueños a ellos mismos cuando quieren darle el sentido afectivo profundo de esa relación de identidad con la isla? ¿Se dicen puertorriqueños? No. Se dicen borinqueños de Borinquen. Y Borinquen es el nombre aborigen de la isla. Entonces, hay una afectividad histórica con ese pasado. Bien que el individuo portador de esa cultura ya no está. Nosotros no comemos tortilla todos los días como ustedes y la teníamos. El cazabe con el que Hernán Cortés pudo conquistar esta tierra, su barco lleno de cazabe que era el pan indígena de las islas, lo mismo que la tortilla para ustedes, ya no la comemos y ustedes sí. Porque es parte de una cultura. Esa cultura quedó truncada en la historia de nuestras islas. Por lo tanto, este es un tema que tiene aristas culturales afectivas. Hay que tener una afectividad en el sentido de la historia. No podemos ser unos historiadores a pulso de gabinete. Hay que entender la historia y sentirla. ¿Cómo vibra en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad para poder tomar partido? Porque de hecho, un historiador no es solo quien estudia la historia, es quien toma partido en las relaciones y donde me coloco como observador crítico en torno a esa realidad. Entonces, nos damos cuenta por qué razón en Dominicana el problema es diferente. ¿Quién es el indio en República Dominicana? Dice Silvio, Torres Sayán, un gran investigador como Pablo Maríñez también de este tema bien conocido aquí por ustedes en la UNAM, que en República Dominicana se crea un espacio alternativo, dice él. Es decir, una zona media. ¿Quién es el indio? El que no es negro, el que no es blanco, es una especie de mestizaje entre comillas, que no está saturado de color como el negro que además en República Dominicana se asocia al haitiano por razones obvias. 1805 es un momento de la historia que ni uno ni otro pueblo olvida que fue la ocupación de Haití, la primera ocupación, ya la segunda y en la que se establece que es en 1822 los haitianos y dominicanos. ¿Y de qué se independizó República Dominicana? ¿De España? ¿De Francia? De Chile. Y esa es una marca, no es solamente una frontera lo que hay en la isla, es una marca etnológica, es una marca antropológica lo que divide estas dos islas. Y por tanto, estos dos territorios dentro de la isla, perdón. por lo tanto, ahí el indígena y el indigenismo surgió con una voluntad de crear un espacio intermedio entre una cosa y la otra porque ser negro en Dominicana es ser haitiano. Y por lo tanto, hay un rechazo profundo que políticamente eso se utilizó, sí, y Trujillo lo convirtió en política de Estado. Tan política de Estado fue que masacró a miles de haitianos en la frontera hace solo un año, se recordaba esta fecha en 1937 y es una de las batallas étnicas más impactantes de Latinoamérica y el Caribe porque los mató por negros y los mató por haitianos. Entonces, esas huellas están ahí y sin embargo Puerto Rico miró a ese pasado desde un personaje clave, desde una figura de identidad, un estereotipo si ustedes quieren, cultural, que es el jíbaro. Y entonces el jíbaro es el principio no es un indio, no es un negro, es un blanco, un blanco católico, es un campesino, porque lo interesante es que esa relación con el principio se empezó a situar en el lugar innoto, menos contaminado por los factores civilizatorios y donde se presuponía la existencia de un individuo cargado de identidad, el campesino. Eso ocurrió también en México y hubo debates en México en esos años de quién era el indígena, cómo se identifica, es el que habla una lengua a otra, es un indio un indigenismo arqueológico marcado por una o es el campesino. ¿Quién es el indígena en México? Y se los pregunto todavía hoy, ¿eh? Y esa noción del campesino como portador de todos los principios y de los espacios incontaminados de una originalidad étnica y cultural en el Caribe se situó en determinados personajes y el campesino fue raigal, fue raigal en toda la literatura de los años 20, fue raigal en un artista por ejemplo como Carlos Enríquez que miró al campo cubano con una insistencia tremenda. Y ya para terminar esta pregunta que es una crisis quería decir de que toda esta idea de lo campesino, del espacio rural como espacio de equilibrio cultural y de punto de partida de todos los orígenes tiene que ver con una visión de la naturaleza en el Caribe que bueno he desarrollado en mi libro que no teníamos aquí Islas del Caribe Naturaleza Arte Sociedad todo el libro es tratar de justificar por qué la naturaleza es un elemento clave en la configuración identitaria de la región y segundo porque en la naturaleza se refugiaron muchos valores dentro de ese pensamiento simbólico de las islas la naturaleza fue un refugio y en ese refugio se reencontraron muchos valores por ejemplo en 1888 se publicó en Cuba un libro que se llama Cantos del Silone es un libro de José Fornaris uno de los más bellos poetas de influencia romántica en la literatura cubana del siglo XIX ese libro tuvo fue el único libro en el siglo XIX cubano que tuvo cinco reediciones en un plazo cosa que no era nada frecuente en aquella época cinco ediciones y un día se sorprende Fornaris y esto lo cuenta Cintro Vittier en otro libro bellísimo fundamental que se llama lo cubano en la poesía y lo cuenta Cintro Fornaris es llamado por el capitán general de la isla Fornaris se sorprende yo un poeta que me llama el capitán general y el capitán general le dijo oíganme lo que le voy a decir yo no quiero más libros de indios aquí somos españoles no somos indios si usted quiere escribir de indios váyase a los Estados Unidos a hacerlo aquí y dice Fornaris increíblemente el capitán general se dio cuenta dentro de su posudez posible ¿no? de que mi libro es un canto a la patria hablar del campo hablar de la naturaleza hablar del originario en los cantos del Siboney fue una vía para romper dice Fornaris la censura de la época y hablar de una tierra que nos pertenecía por lo tanto cantos del Siboney por su título y por toda la estructura poética en toda la lírica del poema es una confrontación entre los indígenas locales y los caribes que se supone vienen extranjeros que llegan aproxima un conflicto desde la poesía un conflicto que se hará realidad y que se hará patente en la historia de Cuba en 1898 cuando después de ganada la guerra por los mambices los Estados Unidos inventaron un ataque español a uno de sus barcos en el puerto agredieron la isla y la ocuparon entonces nos damos cuenta de que volver a los orígenes es siempre también una posibilidad de reencontrarnos con un discurso anticolonial antiimperialista que está en la base sustantiva de todo el pensamiento nacionalista intelectual liberador de nuestros pueblos de Latinoamérica del cariño no sé si le pongo tu pregunta bueno ahora obtienes y bueno eso nos dio me diría Miguel Ángel que tú ya es una cita preparada de las conferencias ¿verdad? entonces ahí yo quisiera pensar que justo ya nos ha dicho bueno nos ha mostrado nos ha pegado un horizonte en las islas de ¿qué es construir lo indígena? desde las artes plásticas pero también desde un discurso ideológico político ¿no? decente evidentemente que no se puede desligar de los proyectos artísticos ¿qué es construir lo indígena? ¿qué es construir lo indígena en México a partir de este de el de más cruceros y justo de el muralismo por ejemplo sí Yolanda yo quiero hacer énfasis en la experiencia reciente de tus procesos de investigación que miran comprender todo el valor histórico cultural simbólico político discriminativo cínico del indio para discernirlo en el amplio ámbito de lo que es a su vez el caribe ¿no? quiero destacar esto principalmente porque si yo me atengo a la primera relación estética con quienes nos están escuchando y a su vez por prejuicio puedo destacar casi todos los que estamos aquí pertenecimos alguna vez a la América hispánica pero no caribeña no la América no la América de José Martín no nuestra América y esto principalmente lo digo porque escucharte a ti teerte a ti es interviste en la construcción teórica histórica y crítica de una unidad de conocimiento que es el caribe en donde importa tanto la presencia del indígena de ahí tu motivo de investigación actual siendo la mayor parte de aquí presentes mestizos educados bajo la cultura hispánica y en mi caso muy individual al escucharte a ti alerte a ti me conduce a un descentramiento de toda la dimensión simbólica ideológica y cínica de lo que es el indígena para alguien que fue educado en lo que fue en un momento la América hispánica o una colonia española hago esta gran anotación general porque escucharte a ti me ha llevado a constantes descentramientos del conocimiento que yo tengo del indígena y del indígena además como un lugar dentro de los procesos artísticos sobre todo visuales y principalmente en las formas modernas en específico el muralismo me provoca descentramientos principalmente porque el indígena llevado a una figuración visual en el muralismo mexicano ha traído consigo una uniformización de él figurativamente y ni se diga ideológicamente el muralismo es un amplio discurso no solamente ideológico visual y cínico es decir con la presencia de elementos de sentido que propiamente no tienen las complejidades de lo que es una pintura formal hay una gran cantidad de signos que no tienen estas complejidades que llega a tener un mural pero presentes en nosotros es decir de avistar al indígena en nuestra vida diaria ya no tanto en la tortilla y en el taco al que da lugar sino todas las relaciones estéticas las relaciones de acción de nuestra relación con el maíz por ejemplo es decir esos caracteres que aparentemente suelen ser llevados a connotaciones de magia de metafísica pero que son sensibles es decir es avistar esta dimensión indígena que no entra dentro de estos amplios discursos y sobre todo en los avistamientos de los seres a lo que voy a decir es a lo siguiente Yolanda has venido a México te has acercado a los procesos históricos y culturales de México para observar pues estas relaciones y esta presencia del indigenismo para llevarlo a Cuba y al Caribe de una u otra manera esto implica hacer a su vez varios descentramientos o varias deslocaciones tu avistamiento con todo el conocimiento del Caribe que traes nos permite hacerlo nosotros mismos es decir yo puedo ver al indigenismo desde fuera de acuerdo a la lectura que tú nos has propuesto en toda tu trayectoria y que ahora haces con este énfasis es decir nos permitimos ver al indígena fuera de ese monolito lingüístico que avistó Octavio Paz cuando se refería a los nacionalismos a los indigenismos y en general a la ideología de la revolución mexicana esta articulación de monolito lingüístico le gustó mucho mucho poder crítico a Octavio Paz con respecto a los ejercicios de la teoría y la crítica con respecto al moralismo la noción y articulación del monolito lingüístico aludía a ya todo un carácter de cristalización que tuvo la revolución mexicana y su correlato a la ideología de la revolución mexicana la ideología de la revolución mexicana no se puede entender sin la presencia cígnica del indígena es decir todo el campesinismo como si el indígena tuviera solamente ese anclaje hablando del indígena realmente existente dado a una historia y no a este indio que nombrado se le cristaliza se le ideologiza y se lo lleva a carácter de símbolo en oposición o en coexistencia con estos indios que no llegan al símbolo a su instrucción dentro de un monolito lingüístico pero si a estos signos que son la vastedad indígena que vive al menos en México es decir el monolito lingüístico está apuntando a la presencia del símbolo del nacionalismo indigenista y campesimista con lo que se robió esta experiencia de una guerra civil esto lo alcanzó a avistar Octavio Paz pero lo alcanzan a avistar también algunos de sus productores artísticos de modo tal que yo tengo la seguridad que tú ya te encontraste con estas uniformizaciones con respecto al indígena con respecto a las reivindicaciones del indígena dentro de las mismas prácticas moralísticas es decir aquí hay una beta muy rica para un historiador para un teórico para un crítico para alguien que también avista esto desde una experiencia sensible el indio no solamente tiene un carácter etnológico también se debe a un a un otorgamiento de nombre cuando el nombre es de marcar imponer un sentido pero al mismo tiempo desplegar una figura y otorgar todo el carácter polisémico es decir avistar ese indígena que está en el Caribe que no solamente es hispano y que muestra no un monorito sino todo el carácter en efecto de riqueza lingüística del indígena que podríamos encontrar ya nombrado todavía no nombrado o bien en un nombre o aún por nombrar o bien existente en su enunciación pero en contradicción o en tensión es decir el principio que todavía no termina y que se acusó de la historia yo quise internar esta articulación de Octavio Paz porque creo que es muy atinada con respecto a los excesos de esta ideología de la revolución mexicana en atención de querer otorgarle un carácter popular a esta experiencia de guerra civil y en anclar esa experiencia popular en lo indígena y llevar a un reduccionismo de la indígena a su carácter absolutamente rural o campesino todo esto al menos en México es increíble es decir habrá que renombrar habrá que refigurar y habrá que hacer un fuerte ajuste de cuentas con todos los que nombraron y con todos los que figuraron entre esto tiene que ver los nombramientos de filósofos como José Vasconcelos o figuraciones de artistas enormes como el propio Diego Rivera acusado de pintor campesinista más que indigenista bueno uno se encuentra con estas tensiones de figuración pero también de denominación y nuestro error sería dejar anclados en el pasado y no advertir el potencial exactamente polisémico de que son indígenas que como signos símbolos y puras están abiertos a nuestra actualidad ¿no? en atención con esto ya habíamos conversado en alguna ocasión yo hablando con respecto a que la reivindicación del indígena todas sus caracterizaciones con respecto por ejemplo la tierra la naturaleza tiene que ver con discursos muy de fines del siglo XIX y de principios del XX y que va a venir a poder ser una experiencia de la revolución mexicana que Miguel Rojas y Mixa tienen que amar la presencia de los telurismos y que en el caso de José Vasco Celos vamos a ver como una filosofía de cara de una dimensión telúrica va a desarrollar toda una carga en filosofía pero también de generación en torno al origen pero que da lugar a momentos de contradicción de tensión de antagonismo en nuestro propio discurso que llevó a esta emergencia el indígena ocurre que uno de los filósofos obligados para comprender la dimensión del mestizaje en alusión a una relación histórica del principio en lo que tiene presencia el indígena no se lleva de todo bien con el indio en la articulación del mestizaje ahí está ahí está la primera nota histórica no de opinión ni de subjetividad de que en el seno mismo de la dimensión del mestizaje el indio está fuera y fuera no solamente cínicamente discursivamente y en práctica y figurativamente además porque José 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 los alemanes del filósofo es un excelente escritor y como tal nos dio lugar a una excelente figuración del indio te comentaba yo comentaba Sergio de que José Vasconcelo tiene un por decirlo así un gazapo es un derrata ¿no? y no la mente hablando él tiene un gazapo pero ¿no se puede? sí el tremendo de modo tal que si a él le hubiera dado escribir una estética indigenista y no una estética con base en el mestizaje le hubiera puesto estética bárbara bárbara con todo el carácter pero a ti no lo hizo pero sí lo llevó a hoja y media en sus memorias uno se desilusiona del filósofo que dio el lema en nuestra universidad porque son sus memorias y da su opinión sobre lo que es el indígena en América no en México en América entonces si me permiten leerlo ¿de quién? ¿de qué consejo? son sus memorias tiene varias memorias una de ellas famosísima es Ulises ese que dio Ulises y en otro momento La Tormenta en La Tormenta hay un apartado que se llama Estética Bárbara la Estética Bárbara alude a estos desaguisados desencuentros decepciones con respecto a su figura como político como filósofo pero también con la comunidad que nunca comprendió su alto poder trascendental como hombre entre la historia de la humanidad ¿no? ahora sí de manera hiperbólica pero por qué él es así hiperbólico ¿no? él cuando habla habla en nombre de América y cuando habla en nombre de América ubica al indio ocurre vamos a ver en qué consiste esta figuración que nos separa de modo inmediato de modo contemporáneo de ese indígena que en las siguientes semanas se convirtió en monodito lingüístico en el indigenismo que dio lugar a procesos de figuración varios ¿no? lo leo y si te parece partimos de ahí para seguir abundando sobre las dificultades de ubicar al indígena y comprender sobre todo con una anotación teórica y crítica muy muy sólida y a su vez muy bonita para mí hablando de imagen que tú utilizas en este libro de las artes plásticas en el Caribe ocurre que el Caribe no entró dentro de no entró en 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 estos despliegues de imaginación que consistió en dividir el continente en dos para evitar problemas de poder y de conflicto entre metrópolis que es el tratado de torresillas la parte de España y la parte de Portugal pero ¿qué ocurrió con el Caribe? ocurrió que el Caribe había que hacer varias líneas o varios tratados de torresillas entre las colonias de España y de Portugal porque muchas de las metrópolis son católicas claro todo esto voy a esto no pues no va a estar una línea entre Portugal y España ocurre que nosotros podemos referir a una condición en relación de tensión con nuestra metrópoli no ocurre que en el Caribe no es una relación multimetropolitana multilingüística en donde la figura multireligiosa multireligiosa y en donde el indio es imposible de llevarlo a una univocidad ese carácter multimetropolitano multilingüístico en donde el indio es un signo y no un símbolo y en donde se debería en todo caso a un carácter poliscénico no lo vio nuestro maestro de agrícola y bueno no es una opinión vamos a leerlo para que vean ustedes de qué tamaño es de qué habla en función de las razas como yo soy de la mamá de Holanda puedo hacer una parte de autocrítica y de crítica para cambiar el tema de la universidad de lo cual no hay que estar tan orgulloso porque dice así José Vasconcelos por lo que se está grabando esto es histórico estética bárbara está en la tormenta o gente por instrucciones expresas son sus memorias los guías nos llevaban lejos de los caminos ordinarios internándonos en serranías inaccesibles casi a menudo a menudo a menester echar pie a tierra en las bajadas demasiado pendientes o marcar el tiempo en las subidas que hacían resoplar a las bestias en Nactopan tomamos descanso unas horas en una hacienda de sus afueras en una mañana luminosa pero enseguida volvimos a los montes sin vereda cruzándonos con abuso de nuestras caballerías y con dolor de nuestros huesos que por lo menos a mí me lastimaban cruelmente en las rodillas fatigadas de la tensión del trote sin embargo frecuentemente la imaginación se olvida del cuerpo y se nutre sola pocas veces había disfrutado tal variedad de panoramas armoniosos en su inmensidad en los planos innumerables de la cordillera recrease la vista con una gama de verdes claros y oscuros de grama y musgos ocres de pintor grises y cobaltos de granitos riscosos todo bajo un cielo desafío inmaculado la columna militar se corta de tal modo en la sucesión de cuestas y ondonadas que a ratos parece que van en excursión de paseo unos cuantos amigos y Adriana que parrotea el tiempo corre insensible y con momentos se desearía suspender la marcha para quedarse entregada a la contemplación cuando podría consumar aquel sueño de pasar la vida a caballo por los valles y las serranías en oficio de coleccionista y buscador de panoramas y me sobrecogí el dolor de los años que pasan inútiles por el alma impotente que no sabe cantar ni inventar ni hacer música incapaz de un lirismo digno del misterio sereno de la naturaleza pero me quedaba tal vez el recurso de la prosa Ruskin había hallado palabras para decir el encanto la voluptuosidad musical del paisaje quizá alguna vez cuando ya estuviese olvidada toda la corriente de sucesos estúpidos que nos arrastraban yo podría cantar no las peripecias del político circunstancias subordinadas sino la perplejidad del alma que descubre la pluralidad y el concierto de la hermosura el arreglo necesario de las cosas para llegar a ser vellas una infinidad de artisbos aparecían en la mente ponía casi a estallar la frente y me causaron después desconsuelo porque reflexionaba olvidaré todo lo que estoy pensando y me hará falta cuando llegue el momento de escribir mi estética en otros instantes la fatiga física y el peso de la tragedia nacional toleraban el ánimo era triste toda aquella soledad grandiosa en lo físico gigantesca comparada con los alpes pero en cambio ruin paupérrima en materia de historia y al fin al cabo es la acción humana la que da vida al planeta y los territorios que cruzábamos jamás habían sido de gesta heroica ni de ilusión del cielo ningún aníbal había atepado jamás por aquellas cumbres ni había en ella las praderas florecidas en que el alma de los santos a lo Francisco de Asís se pone a danzar y entonar loas al amo del universo único amo digno de alabanza y su misión de amor pobre América continente moroso razas de segunda que vivieron siempre en el mismo oficio en que andábamos nosotros la casa del hombre malditos los viquistas fanáticos de un criminal y perro los carrancistas con sus uñas listas peor que los cafres los zapatistas quebrando vidas con la metralladora tal como antes sus antepasados con el hacha de obsidiana con razón los anglosajones nos dominaban pero se agrava nuestra calamidad porque no andaba más doloroso que haberse obligado a reconocer como factor de salvación a un pueblo inferior a lo que fuimos ineptos para igualarse a lo que podríamos ser bueno ahí le digo esto lo dice nuestro filósofo de América el que se lamenta de no poder escribir esto en la estética en algún momento habría de escribir pero que ya no le dio curso bueno yo quise traer esto porque es un momento de discontinuidad dentro de los dominios discursivos como tú te vas a encontrar yo es decir la presencia del indígena dentro de este monolito lingüístico reducido a este carácter etnologizante pero también cargado ya con todo el esplendor de una prosa en el orden de la filosofía y con excelente capacidad de inocuencia como la de José Vasconcelos ocurre que dentro de nuestro indigenismo nuestra filosofía del mestizaje que lo hace presente nos encontramos con estos tremendos signos posibles de alistar en la historia de otra manera sería venir a prolongar esos indigenismos que salen no por la vía de los filósofos sino de estos indígenas indigenismos todavía presentes venía yo escuchando en el taxi ahora que Miquel Arriola no está de acuerdo con López Obrador porque no quiere que los indígenas aprendan inglés bueno pues ocurre que no sabe que el indígena no es uno solo en el país y que hay toda una riqueza multilingüística que hay que principalmente identificar es decir esto que José Vasconcelos apenas comenzó a conocer mientras anduvo a caballo queriendo hacer política y queriendo ser presidente es decir al filósofo se le fue de la vista al indígena realmente existente cuando contradictoriamente dio toda la plataforma para que este fuera llevado a toda la competitividad formal en el sistema de las artes o en el caso específico de Diego Rivera uno de sus principales empleados porque pues tampoco eso se hizo por puro gusto bueno es un momento de discontinuidad para que veas cómo te voy a responder a de de ver la importancia que desde el Caribe se recorre a esta riquísima experiencia histórica teórica y crítica y figurativa en México y ser capaces de vernos desde fuera porque esta capacidad de ver el carácter multimetropolitano multilingüístico y multilingüístico desde el Caribe significa revitalizar el trabajo de la historia la teoría y la crítica de las artes en México por ese lado ahí es más que más que interesante es muy importante lo que tú estás haciendo son estas correspondencias que por ejemplo le debe México a José Martín Siqueiro hizo un mural para Cuba y Siqueiro no miró a Bolívar miró a José Martín por una experiencia antioperialista y por el trabajo de José Martín con respecto a no ver de manera uniforme a América ese mural uno de los murales que hizo de Osa hizo un Cuba se llama Dos montañas de América es Lincoln y es José Martín y Siqueiro lo hizo por alguna razón no apuntaba al bolivarismo de Vasconcelos y sí al carácter artimperialista multirracial de José Martín es decir esto es un tópico te encuentro que dentro de esta vastidad de investigación pues exigiría su momento específico de tratamiento ¿no? por ese lado pues que bueno que estés compartiendo esto con nosotros y que lo vayas a con la cultura ya con el marido sobre él no sé ¿cuál ha sido tu experiencia con estos acercamientos con la bibliografía de los interlocutores? me encantaría referirme a algo que mencionaba Miguel Ángel y que de alguna manera estaba contenido también en tu pregunta lo que pasa que referí la haciendo por parte y es por ejemplo hay una zona profundamente polémica en todo este pensamiento del que estamos hablando y creo que tú estás poniendo en evidencia la dimensión polémica que este pensamiento tuvo se están construyendo se están fundando nociones que pudieran gestar una visión de la nacionalidad en un contexto además de cambio desde el punto de vista estético artístico es decir aquí una combinación de situaciones para América Latina y el Caribe que son de suma complejidad y es como resolver no el camino de las influencias que venían de afuera de la experiencia de un vanguardismo externo europeo occidental creo que aquí hay un basamento crítico sumamente importante estos procesos entre más los miramos más aristas encontramos justamente de toda la dimensión polémica que tuvo la construcción de este proceso de pensamiento fue un proceso gestor para América un proceso gestor y profundamente cargado de estas dimensiones polémicas creo que el caso de Cuba dentro del contexto específico de las islas que tú me preguntabas al principio fue muy particular en relación con lo que México significaba y no suelo decir la influencia mexicana suelo decir México como referencia que no es lo mismo y cuando una tendencia o una zona de pensamiento se se observa como referente no se toma en su totalidad es decir Cuba no podía tomar a México y la experiencia mexicana en su totalidad yo diría que más bien fue frustrante para Cuba y para la intelectualidad cubana lo que México había estado planteando fue una alternativa y una alternativa frustrante al mismo tiempo ¿por qué? porque se intentó tomar como referente una referencia que no tenía nada que ver con el contexto cubano y que sin embargo estaba en el imaginario de los creadores de los intelectuales la noción de un cambio para Cuba entre los años 20 y 30 cuando Cuba vivía primero las vacas gordas después de la segunda guerra mundial y después una crisis de una caída espectacular a la que se sumó el fin de la guerra mundial y el crash del 29 Cuba era la primera productora de azúcar del mundo cuando la primera guerra mundial Cuba se vio altamente favorecida por lo que eso significaba a escala internacional como aumentaron los precios de muchos de los productos claves en los que se basaba la economía cubana y es lo que se conoce en nuestra historia como las vacas gordas es decir un periodo de esplendor que fue en caída total agudizado por una crisis política de mayor envergadura con la dictadura de Gerardo Machado en ese contexto los artistas están fraguando la novedad cultural para Cuba es increíble estamos hablando de un momento en el cual están las tropas de Machado en la calle asesinando gente la economía en el piso y los artistas diciendo hay que producir un cambio ¿de dónde vienen las referencias? por supuesto hay un cambio en el orden estético visual artístico que vienen de esas vanguardias europeas pero hay otro referente que se está buscando otra necesidad de encontrar un punto de conexión latinoamericano social y de democratización cultural y eso lo está postrando México en este libro que se llama proyectos de artistas cubanos en los años 30 esos proyectos que estudio son proyectos de absoluta referencia mexicana son modos en los cuales los artistas cubanos creyeron que podían encontrar un punto de conexión con lo que en México estaba ocurriendo ¿qué cosa? el indigenismo no los proyectos encaminados por Vasconcelos por la Secretaría de Educación por las misiones culturales mexicanas por las escuelas libres de México por la dimensión del muralismo pero no por su indigenismo sino por su capacidad de convertirse en libros abiertos para la sociedad como lo pensó Vasconcelos también entonces ahí se produce un punto de encuentro sumamente interesante por eso pienso que la perspectiva de la creación artística cubana hacia México fue absolutamente intelectual México cubano está mirando al indigenismo mexicano Cuba está mirando y los artistas cubanos de los años 20 y 30 están mirando a lo que México está aportando como noción y novedad en el sentido de la democratización cultural en el sentido de la apertura del arte a una conducción visual que efectivamente diera lugar a posibilidades de una nueva imagen para el arte de nuestros países que también lo aportó México sin duda alguna desde mi punto de vista aunque lo haya hecho dentro de estas zonas polémicas que con mucha precisión has destacado entonces ¿qué proyectos interesaron a los artistas cubanos? la escuela libre Cuba tuvo su escuela libre en 1938 como la cubierta un archivo muy intenso que tuve que hacer en los archivos de los artistas para recuperar esta documentación que está acompañando el libro esta escuela libre ¿en qué se inspiraba? y así lo dice el proyecto estas escuelas ya han revelado en México la potencialidad creadora de los sectores populares se hizo en zona rural ¿no? se hizo en zona urbana porque fue donde pudieron encontrar apoyo para poderla hacer y después elaboran el proyecto muralista el único proyecto muralista de la vanguardia cubana y empieza diciendo como en México tenemos el deber de que en las grandes muros de nuestras instituciones públicas se hable de las luchas estudiantiles de las luchas contra el machadato es decir están desplazando al contexto cubano no están copiando lo que está pasando en México están partiendo una experiencia cultural mexicana y por eso suelo decir que el indigenismo en el contexto particular cubano entra por una vía intelectual los artistas miran la experiencia mexicana Vasconcelo va a Cuba hace un discurso en el aula magna de la Universidad de La Habana que va también a ser un detonante de muchos de estos idearios estéticos de la vanguardia porque sin duda estas ideas de una cultura para los grandes sectores de un imaginario visual que pudiera funcionar como un ejercicio de lectura pública ante el gran analfabetismo reinante en nuestros países todo esto que sí impactó profundamente a muchos de los artistas que van a ser y entre los años 30 y 40 va a pasar algo sumamente importante y es que los artistas de las islas vendrán a estudiar a México y México se convierte en una alternativa para otro tipo de visualidad otro tipo de visualidad enraizado ¿dónde? en la escuela mexicana de pintura y en el muralismo mexicano y enraizado además en la tradición escultórica de la escuela mexicana de la que a veces por eso se habla y no sé si han podido mirar por ejemplo Mariano viene a estudiar a México y esta obra se hace a partir de la influencia mexicana en un tectonismo en una solidez de la estructura figurativa en un manejo de los tonos ocres dentro de una tradición que se había ido gestando dentro del muralismo mexicano y que va a influir efectivamente ya como acto consciente del creador del artista en la dimensión selectiva de sus recursos visuales esto es parte de las tendencias del indigenismo haitiano por ejemplo que miró hacia esa zona como decía del originario de lo primigenio la zona sobre todo del mundo campesino y de la zona rural y por supuesto esto se extendió el muralismo guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste se extendió por toda América Latina y México se convierte en los años 20 al 40 en un referente de escala internacional y lo que produjo México en el plano de todas estas polémicas y contradicciones deja un legado a la historia del arte latinoamericano que está como ustedes ven de alguna manera u otra conscientemente asumida por artistas como el propio Portinari como René Portogarrero que vino a México Lozano que vino a México Tufiño que vino a México y vienen a estudiar y no hay manera de explicar por ejemplo el gran proceso gráfico Puerto Pequeno sin la influencia América quiere esto decir que una influencia como todas las posibles referentes son polémicos y se adecuaron en el proceso selectivo de la creación a los contextos específicos por eso tiene valor si no sería una mera copia sería una mera copia sin valor alguno ¿Cuál es la importancia de lo que aporta México en este sentido? Fue un referente para asumir contextual y críticamente dentro de los espacios en los cuales México está teniendo una incidencia particular para el Caribe sobre todo las islas hispanas y Altí son muy importantes muy importantes y esta influencia llega por supuesto mucho más allá pensemos en los Estados Unidos y todo el rol de Siqueiro en los Estados Unidos esto no se termina aquí esto deja una huella y hay por ejemplo artistas dominicanos que entran al mundo visual de las referencias artísticas de la tradición mexicana en Estados Unidos no en México a través de los talleres formados por los muralistas y los continuadores en Nueva York y en otros contextos en los Estados Unidos por lo tanto es una irradiación que sí fue tomada selectivamente y críticamente pero que sin duda está aquí me gustaría que también si hay alguna pregunta por ejemplo de alguna de las imágenes en específico a partir de la charla el diálogo a ver Pablo yo quería mencionar que también es importante detectar la huella de Enrique Sureña sobre toda la base de la educación intelectual de las élites que llevaron a cabo las políticas culturales de la revolución mexicana y sobre todo digamos en la construcción ideológica del mestizaje la habilidad del mestizaje que se esgrime como la gran idea fuerza que genera el muralismo etcétera pues le debe mucho a un dominicano y a un dominicano muy etnocentrista eurocentrista al mismo tiempo también entonces hay algo que también se necesita una posición un poco más crítica respecto a esta construcción que detonó todo este momento de afirmación de América por una parte y por otra parte a eso la pregunta sería no existe una noción de mestizaje para el Caribe o sea esta idea de fuerza política que es un corsé bueno y malo digamos como en México de alguna manera ya 100 años después la idea del mestizaje es exactamente perniciosa porque es oculta una estructura de dominio y de invisibilización de las diferencias terribles entonces no sé si en estos momentos hubo entre las élites del Caribe las esculturas una idea de pensarse como algo mestizo me parece que a lo largo de todas sus intervenciones doctora no he logrado tener un hilo de eso porque no creo que no hubo o sea como que ustedes marcan en sus diferencias las confluencias pero no en esta idea tan brutal del mestizaje esta idea de que la raza el espíritu que va a hablar ¿no? entonces esa sería ¿no? ¿sí? a ver si no no bueno una de ellas es MSCR visitó México alguna vez este ahora que hablabas sobre lo de la revista multijera tropic 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 antigenio esa es de 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 bueno él llegó a visitar esta porque decía que era la primera revista que hacían no ¿pero quién te refieres? no era Ruman se quiere hacer la revista de si no fue César César es tropic sí y bueno solo comentario también que parece ser que o sea si bien José Vasconcelos con todo el poder que tenía para generar una influencia estética de México primeramente con proyección a toda América Latina no sé o sea yo creo que por lo que han dicho o sea si bien tuvo esas ganas de generar ese alcance pues fue rebasado por lo mismo los propios contextos del Caribe o sea las propias expresiones estéticas dentro del circuncaribe y en toda América Latina pues rebasaron las propias ideas que pudiese primero Vasconcelos sobre lo que sería la construcción del indígena en Cuba en los años 20's 30's existió todo este debate alrededor de la música de si las tradiciones si había tradiciones que provenían de un origen eran aborígenes o había alguna supervivencia aborígen y por el otro lado pues los defensores de la presencia africana en la música cubana entonces surge todo este debate tan intenso que llevó como a creo que a momentos muy críticos incluso de confrontación en el que por ejemplo Alejo Carpentier que era uno de los personajes que estaban en el centro del debate fue citado a duelo por un marino porque llevó a Tata Nacho músico mexicano a una a que viera en las rumbas de solar entonces este marino ofendido esto lo cuenta Carpentier por ahí lo cita lo reta a duelo al final el duelo se cancela pero la confrontación era muy fuerte por determinar cuáles eran los orígenes de la cultura especialmente de la música porque Carpentier en las primeras páginas de su libro de la música en Cuba dice que Cuba carente de una gran arquitectura carente de una tradición literaria este larga y rica como en otros países bueno esto lo escribe para 1940 considera que la única arte en la que hasta ese momento Cuba es sea destacado en un nivel universal es la música entonces era como uno de los puntos donde tenía que defenderse y entonces los reivindicadores de la tradición aborigen o de que hay una supervivencia aborigen se refugió esta postura mucho desde el conservalismo de Eduardo Sánchez de Fuentes que negaba una presencia africana en la música folclórica de Cuba entonces para cuando viene la revolución contra Machado esta cosa se vuelve muy polarizada al punto donde Hernando Ortiz es tajante al decir que no hay ninguna supervivencia aborigen que lo único que han quedado son maracas por ahí y recuerdos de de la aborigen de la música aborigen entonces me gustaría preguntarle a usted un poco si esta esta radicalización de decir no hay nada para reivindicar la presencia africana fue una necesidad dictada por el propio momento de la revolución contra Machado de los sectores afrodescendientes que estaban muy involucrados en esa lucha como decir los que estamos vivos somos nosotros las tradiciones vivas son las que están son las nuestras y se volvió como una forma de negar o más bien negar que hubiera una supervivencia aborigen era una forma de afirmar la presencia africana no sé si hay personas en la sala que quisieran comentar a mí me encanta escuchar ambas posturas una desde fuera desde cómo se ve todo el indigenismo cómo se retoma el concepto en un tiempo y en una situación y un espacio distinto al que estamos viviendo aquí a México exactamente desde aquí no solo ahora sino entonces entonces y puedes verse desde el futuro no sé y cómo estos elementos se se ven palpables en el arte también parto desde la música a partir de esto pero yo tal vez veo todo el movimiento musical caribeño a partir de la salsa y cómo Puerto Rico va a retomar su como ya lo dijiste en la música a partir del Borinquen de toda esta música tradición que se refiere hacia el pasado pero que también está en un constante diálogo con lo africano que no lo deja de lado sino se está en una constante combinación y concomitancia y pienso apenas hace una semana fui al festival de jazz se presentó una orquesta mexicana con una pieza olvida el nombre no recuerdo el nombre de la orquesta que trataba de rescatar sonidos de una pieza indígena de tradición indígena con jazz y con una danza tradicional de la costa chica de Guerrero fenomenal el sonido como consolida y como concomitan estéticamente de manera sensible y de manera poética a partir del trazo musical y siendo ya que hay que observar con lupa el tiempo el espacio y como se van a desarrollar los conceptos tanto en el arte y tanto también de manera intelectual como eso influye y es tan importante el diálogo con todo no sé eso ¿Quieres decir algo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? Si la negación de la superfluencia aborígena en los años 20, 30 era un poco dictada por la polarización política ¿no? Y me gustaría mucho que tomaras en cuenta la afirmación de Fernando que ha dicho no hay ninguna supervivencia aborígena Fernando y me gustaría que toquenme Bueno yo quería hablar de esto a partir de este concepto de 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 estos grandes conceptos políticos estéticos por sus múltiples valoraciones y por sus múltiples posibilidades ideológicas que me parece adquieren diferentes sentidos sincrónicamente y diacrónicamente ¿no? de acuerdo con las condiciones sociales políticas culturales en las cuales son enunciados entonces en ese sentido yo diría que esta afirmación de Ortiz es lapidaria pero frente a una postura del indigenismo ¿no? que había tratado de negar otros factores étnicos que confluyen en la música cubana tratando justamente de crear este monolito lingüístico ¿no? con mitos como los de Guatey o Manacraona pero creo que es un mecanismo retórico de Ortiz para finalmente acabar con esta tesis de la élite criolla que venía desde el siglo XIX y que valoraba la ópera como la expresión nacional ¿no? y escribían óperas indigenistas era una visión muy particular del indigenismo que finalmente sería desmontada por Ortiz y su capacidad de hacer estudios tecnológicos ¿no? por la investigación que él llamaba científica yo creo que al final no mira la la presencia no, probablemente la música ¿no? lo que él dirá a partir de los estudios tecnológicos por ejemplo la africanía de la música por plurio y cacú es que no hay prueba de que digamos científicas de que haya una presencia indígena en la música porque no hay anotaciones no hay grabaciones es es el origen que ya no está presente ¿no? pero considera creo yo al al taíno en este caso como el símbolo del origen ¿no? el origen de el tabaco es es originado por ellos ¿no? el tambor la maraca es no sé ¿tiene su origen en los taíno? no sé si ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? si no yo creo que puedo si quieren compartir estas bueno yo quería preguntar justamente sobre digamos la complejidad de los lenguajes o sea de ver como un concepto en este caso estético político como el indigenismo adquiere diferentes significados diferentes sentidos en distintos espacios ¿no? se va adaptando y se va transformando además y bueno creo cuando uno estudia las expresiones artísticas desde la literatura la pintura la música uno tiene que tener cuidado con las diferentes enunciaciones sobre estos conceptos ¿no? metodológicamente ¿cómo lo han trabajado ustedes? o sea para desmontar estas visiones monolíticas ¿no? que se van estableciendo que en muchos casos en su origen lo que trataban era más bien desmontar otra visión monolítica y para resaltar la complejidad de no sé de los factores étnicos que están presentes en una comunidad y después estos intentos por ejemplo los de la vanguardia cubana pasan a ser parte de otro discurso que vuelve a generar un monolito lingüístico ¿no? no sé si me explico lo que primeramente fue un intento de desmontar otro monolito después se transforma en algo similar por los usos y los manejos que se hacen metodológicamente ¿cómo entrarle a ese problema? una pregunta el monolito el tuyo yo agrego yo agrego más preguntas que de una u otra manera somos capíes no para ti sino para para el tema que es sumamente interesante para el tema que no nada más tiene diferentes entradas constantemente uno tiene una relación de tensión con los conceptos con las instancias con las teorías existentes al grado tal que siendo la historia de Latinoamérica Latina relativamente reciente en su hacer es muy oportuno y urgente hacer una crítica a la crítica del arte principalmente porque uno se encuentra con esta gran cantidad de nombres que hacer nombres son delimitaciones y que hacer delimitaciones son acotaciones despacio no nada más de discurso sino de acotaciones de conceptos a fin de cuentas dominantes algunos de ellos que han dejado de ser conceptos se convierten en tabúes de modo tal que no solamente hay que descentrar hay que desnotar criticar y transformar un lugar de desentramiento de deslocamiento en los ejercicios y trabajos de la historia del arte es la construcción de esta unidad histórica y de reflexión y de crítica que has estado haciendo tú y yo desde hace varios años es decir traernos esta unidad de comprensión de lo que son los procesos artísticos en el Caribe con toda su característica multimetropolitana multilingüística multiracial de modo tal que ese trabajo es un descentramiento a los trabajos relativamente recientes de la historia del arte ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hace Yolanda Rousse que se tiene que enfrentar principalmente a una bibliografía dominantemente hispana y penosamente hispanista con resabios como los del mestizaje a grado tal que hay un teórico más que historiador del arte que es Juan Nacha viene del Perú y con toda la presencia de valor teórica crítica y artística que es la presencia de José Carlos María Tegui pero que tiene frente a sí toda la pintura de José Sabogal paradójicamente Juan Nacha llega del Perú detestando todo lo que está pasando principalmente con respecto a Sabogal y esos indigenismos y teniendo en cuenta toda esta característica de un José Carlos María Tegui que no se va con la cinta del mestizaje o la raza cósmica de José Vasconcelos contemporáneos y hasta cierto punto interlocutores en obra en persona no lo fue Juan Nacha nos enseña a desconfiar de los indigenismos en el seno mismo en donde hay una dimensión en efecto compleja del indio no con el vigor de José Carlos María Tegui pero sí ya con todo el carácter un poco más que moderno se separa de esos indigenismos se separa del carácter ejemplar de un José Sabogal internado en ese indigenismo como monolito lingüístico a la luz del maestro de América y lo viene a decir aquí a México de cara a todo el valor filosófico ideológico y de poder de Estado de la ideología de la Revolución Mexicana y de sus instituciones miren que padres que un peruano venga funda funde y consolide el monstruo de arte moderno y una de sus principales estrategias de transformación crítica es ir en contra del mestizaje y de esa pintura indianista todavía presente hacia 1978 a grado tal que se encuentra con una dificultad teórica crítica fundamental metodológica como hacerle para separarse por ejemplo de ese indianismo a ultranza que trajo consigo el muralismo porque hacia 1978 era algo que se tenía que superar o transformar decide hacer no una historia del arte en América Latina decide hacer una historia de las culturas estéticas en América Latina que no es otra cosa más que una reflexión con base en la historia de lo que teóricamente le encuentran como dificultades es decir habría que apuntar a más consejos apuntar su discurso acotarlo y separarlo del monolito lingüístico apuntado por Octavio Paz que fueron muy amigos pero al mismo tiempo para venir a pensar de manera diferente de ahí una consigna teórica que hasta cierto punto es una articulación política de una academia hace un pensamiento visual independiente lo que de una u otra manera podemos nosotros ver como una importante contribución de Yolanda aguda al respecto es que nos va a enseñar a ver desde fuera desde las Antillas lo que ha ocurrido en este continente pero dominantemente hispanista porque siempre se nos olvida para siempre ¿verdad? para no seguir sumando dificultades pero también vetas ¿no? grandes vetas para terminar yo le aprendí a Juan H. lo siguiente habría que no solamente apuntar el peso de una estética racial a lo que se va a hacer sino también separarlo de los ejercicios contemporáneos y actuales de la teoría del arte de la historia del arte y la crítica del arte y eso tenía que comenzar desde los ejercicios que se hacen en el seno de las universidades de América Latina y del Caribe de modo tal que él hace una propuesta en un bonito libro que se llama Historia de las Culturas Estéticas dice habría que comenzar este trabajo en las universidades cambiando el lema de la UNAM debía en lugar de enunciarse por mi raza hablar al espíritu por mi cultura hablar al espíritu para que no crean que es mi opinión yo siempre respeto lo que dicen mis maestros y lo respeto bueno es de ese tamaño son las dificultades históricas de ese tamaño es el tener el aferimiento de hacer una historia del arte ya no de América Latina no con todo ese carácter multívoco históricamente imposible de ser llevada a una omniposidad como lo es todo lo que ocurre en el Caribe y bueno ya para seguir desechando los capillas y holanda mira esta pregunta que tú la puedes contestar muy bien Sergio ¿por qué en ese ser nunca vino a México? pues sí yo bueno yo contesto pues a qué venían yo sí que podía enseñarles en México cuando José Vasconcelos ni siquiera vio al Caribe sin embargo si fue a Haití y si fue a Cuba más tarde pero sobre todo Haití es que Haití está jugando un papel clave en los años 40 es decir está construyendo un territorio de redes internacionales sumamente importantes justamente por toda la dinámica de su producción artística en ese momento que está creando un nuevo campo polémico dentro de las construcciones nacionalistas de las llamadas vanguardias si la pongo entre comillas porque el arte de Haití no ha sido considerado para nada vanguardista porque tenemos una noción además de nuestros vanguardismos que parte de una visión también centrada sobre experiencias muy concretas en países muy concretos entonces romper todo esto y poder enseñar que el arte haitiano es una novedad visual que impactó al mundo y al primero que impactó fue al padre mismo del surrealismo cuando además se creyó que aquello era surrealista lo mismo que le pasó cuando se paró durante de una obra de Wilfredo Lam o sea no podemos escapar de estas realidades históricas que están escritas además cuando se toma el libro el surrealismo y la pintura comentaba yo ayer con Sergio es increíble quienes están allí bueno además de muchas figuras internacionales pero de las que nos ocupan Frida Kahlo y Héctor Hipólito que jamás en su vida fueron surrealistas ni sabían exactamente qué cosa era eso la misma Frida se siente sorprendida cuando aquella bañera que es autorretrato pues Breton dice hombre esto es el surrealismo que yo he pensado toda la vida ya ok también el surrealismo y la pintura se llaman el autorretrato entonces nos damos cuenta de que estamos estamos inmersos dentro de una de un fuego cruzado de tendencias de opiniones de criterios donde efectivamente y coincido con lo que tú decías es bien difícil orientarse metodológicamente y es la clave de todo esto es la clave de todo esto por ejemplo para enfocarme en esta en este intento de mirar el campo de los antillanos y cuáles son esos antecedentes que no son mexicanos esos antecedentes están ocurriendo en la propia territorialidad antillana por eso puse el ejemplo de Fornari pero puedo poner muchos más el enriquillo de Manuel Jordán en República Dominicana las evidencias arqueológicas que nos están haciendo están llamando la atención sobre algo sumamente importante si hay donde decían que no había nada eso fue importantísimo y la primera cátedra de antropología física del Caribe se abre en Cuba y la abre un maestro que había estudiado en Francia que se había formado en Francia y que empieza a demostrar espérense esto no es lo que dicen los cronistas estos indios pintados por Teodoro de Brino son verdad mirenlos aquí tenían estas medidas tenían este cráneo se lo deformaban así o sea las evidencias arqueológicas fueron importantísimas en esa construcción de un vacío hay un vacío que había que llenar y sobre la base de este fundamento metodológico que tiene que ver con la construcción de identidades hay una metodología para esto yo diría que la obra más sólida en cuanto por lo menos que me interesa desde su punto de vista y la manera en que lo concluye es la de Escuarjol ¿Quién necesita identidad? les hubiera que lean ese texto en cuestiones de identidad en su libro es una confilación donde hay un texto de él que se llama en particular ¿Quién necesita identidad? este es un teórico de origen jamaicano negro por negro por negro y discriminado lamentablemente poco conocido y que sobre todo en los años recientes su obra ha ido explorando nuevos caminos con la de Didi Huberman y miren cómo aparece un conjunto de grandes pensadores tercermundistas si la palabra todavía la podemos usar gente del sur hay que leer a esta gente del sur que nos están diciendo muchísimas cosas interesantes porque están partiendo de un esquema de análisis que no es únicamente el europeo occidental y donde podemos descubrir otros caminos y qué dice Paul en cuanto a esta a esta expresión a esta reflexión sobre un término que nos tiene agotados pero que no podemos dejar de considerar estamos cansados de hablar de identidad no lo olviden hay que seguir hablando de ella aunque se hable de otra manera porque si no van a hablar otros son palabras que tienen que ver con las tradiciones de nuestras formaciones históricas y por lo tanto hay que dominarlas y conocerlas metodológicamente como tú dices y cuál es uno de los fundamentos metodológicos de Stuart Hall la identidad es un constructo es histórica es cambiante y por lo tanto viaja en el tiempo viene y va vuelve es profundamente simbólica cuando estamos hablando de identidad estamos hablando de un estereotipo ¿qué fue el inigenismo un estereotipo? y por lo tanto ponerlo en cuestión implica entenderlo en su trayectoria en el tiempo implica desmontarlo de construirlo para además observarlo tú bien decías en sus contextos específicos esa fue es otra clave metodológica para mí es decir no estoy viendo la influencia en México en las Antillas estoy viendo cómo los antillanos asumieron ese referente y lo asumieron en primer lugar desde un proceso intelectual importantísimo porque si hoy podemos poner en duda que Fernando Ortiz en algún momento que además fue un estudioso de los temas indigenistas importantísimo en ocasiones se le asocia únicamente a los estudios de africanidad no es verdad las obras entre las más monumentales que existen en Cuba sobre los pueblos originarios de nuestras islas está la de Fernando Ortiz que tuvo clarísima esa contrapartida sobre todo en su libro por excelencia vamos a decir de los muchos que tiene es el contrapunteo cubano del azúcar y del tabaco ¿de qué habla ese contrapunteo? de una historia de contradicciones que han forjado una mulatez para Cuba que como identidad para todas las Antillas no se puede definir porque está en proceso es procesual cuando cuando Guillén por ejemplo que tuvo una poesía mulata clarísima y además la definió el mismo así esa poesía evolucionó y ya no es aunque lo mulato siga siendo un componente esencial ¿cómo se define el mestizaje? como una zona de confrontación permanente dentro de la dimensión etno-racial tan compleja que tienen nuestros pueblos es complejísimo en México el indigenismo ignoró desconoció devaluó dejó a un lado un componente fundamental de la historia etnográfica de la población mexicana que por lo general ve a los pueblos negros focalizados insistentemente en la costa chica en la costa grande esto no es problema de costa esta gente entró al continente no vamos a decir que lo entró lo atravesó los primeros que atravesaron el continente americano fueron negros de Veracruz hasta Acapulco en movimientos humanos que eran soporte de la primera del primer sistema comercial global del mundo se cerraba el mundo con ese comercio y no creemos que está en la maquina Veracruz y en la costa chica en la costa grande se dan cuenta de que entonces esto es un conflicto que nos atañe a todos que implica entender metodológicamente nuestras identidades como procesos procesos complejos procesos continuos y que evidentemente hay que situar cronológicamente muchas veces me han preguntado bueno y el Caribe ¿cómo se define? ¿cuándo? ¿cuándo? porque el Caribe del siglo XVI no es el del XVIII ni es el Caribe de ahora mismo entonces pensemos América en el tiempo y démonos cuenta como nos enseñó brillantemente Alejo Carpentier que esos tiempos no pasaron por la historia están implicados en ella al punto que en cualquier corte que demos hay en simultaneidad todos los tiempos porque esa es una cualidad de América la coexistencia de tiempos en simultaneidad y los descubrió en sus viajes y lo definió al hablar del concepto de algo maravilloso por insólito ¿no? y qué cosa es una hermenéutica del espacio americano una comprensión de que ese espacio en ese espacio habitan tiempos en simultaneidad aún cuando el negro no esté su tiempo está ahí hay que buscarlo hay que entenderlo igual que en el nuestro que nos creemos que es un tiempo negro observemos porque ahí está también un tiempo indígena aunque el indígena no esté muchas gracias gracias